Dame el último beso Ya me voy para siempre De tu vida me ausento Sin guardarte el reto Solo quiero llevar La humedad de tus besos Y la amarga dulzura Que jamás borraré Por mí nadie es culpable Pero no, bueno es tu esfuerzo Para mí no naciste Ni yo soy para ti Pues tenemos marcados Diferentes caminos Somos dos paralelas Que jamás se han de unir Por mí nadie es culpable No, bueno es tu esfuerzo Para mí no naciste Ni yo soy para ti Pues tenemos marcados Diferentes caminos Somos dos paralelas Que jamás se han de unir Que jamás se han de unir Que jamás se han de unir Gracias